En el nombre del Señor, aleluya. Oh, el enemigo está haciendo fuerza, mi alma te alaba. Porque sabe, bendito sea en el nombre del Señor, que esto mira. Oh, santo tú eres, Señor, aleluya. Porque sabe que este testimonio va a ser, mucho será edificado, mi alma te alaba. Oh, santo tú eres, santo tú eres, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El enemigo, el enemigo, el enemigo, Señor, reprende el diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria, el que vive para siempre, aleluya. Santo tú eres, Señor, aleluya. Porque sabe que esta palabra, esta palabra va a llegar a muchos corazones. Sabe que esta palabra va a ser edificada. Oh, mi alma te alaba. Sabe que esta palabra es edificando. Y el enemigo lo que quiere es ser fuerza. Lo que quiere es parar. Lo que Dios está hablando en esta hora. Lo que quiere es parar. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, mi alma te alaba. Te adoramos, mi rey. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Santo tú eres, Señor, aleluya. Y eso es lo que quiere ser el enemigo. Parar. Parar, callar boca. El enemigo lo que quiere es callar boca. Porque sabe que esta palabra será edificada a muchas almas. Sabe que esta palabra está pasando a muchos corazones. Pero reprendemos y atamos a todo lo que no es de Dios. Reprendemos y atamos a este Señor. En el nombre de Jesús. 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 Porque lo que tú quieres decir. Tú vas a llegar a las almas, Padre Santo. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te correcisa, Padre Santo. Toma control, Padre Santo. Atamos al hombre fuerte, Padre amado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pobreoso Dios. Atamos al hombre fuerte, mi fe. Aleluya. Pobreoso Dios. Te ha mudado, mi fe. Toma control, Padre Santo. Aleluya. Mi alma te alaba, Dios. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Sigue ahí, pastor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, mamá. Como le seguía diciendo. Ay, Padre bendito, Dios mío. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Téganme paciencia, hermanos. Gloria a Dios. Me hicieron, como le seguía diciendo. Me hicieron con pastor de la iglesia. Como yo les decía. Porque yo, les decía a Dios, yo. Porque yo, Dios. Dios, si tú sabes todas las cosas malas que yo he hecho. Todos los sucios que yo he hecho. Y tú, y tú decidir que yo ser copastor de la iglesia. Y dije yo, bueno. Si esa es tu, esa es tu decisión. Que ese, ese, ese es tu propósito. Que yo, eh, ¿cómo te digo? Tu voluntad. Tu voluntad. Perdóname, hermanos, porque estoy nervioso. Si esa es tu voluntad. De que yo sea copastor de la iglesia. Gloria a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque a mis amigos. Que me están viendo a través de mi Facebook. Porque yo lo compartí. Ellos van a ver. El cambio que Dios hizo en mí. Van a decir, bueno, mira. Amén, gloria a Dios. En cambio, hasta a mi misma familia. Se quedó sorprendida cuando, cuando a mí me bautizaron en las aguas. Gloria a Jesús. Como quien dice, guau. A este lo bautizaron. Si este era más diablo que el diablo. Que lo reprendo en esta noche. Gloria a Dios. Amén, gloria a Jesús. Y como les decía, así como Dios hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera de mis amistades que me están viendo, hasta mis familiares. Si Dios me cambió a mí, ¿por qué no puede hacerlo contigo? Como dice mi pastor, mi esposa y mis pastores. Ábrele tu corazón a Cristo. Deja que Él te limpie. Porque no te va a limpiar de la noche a la mañana. Porque eso es mentira. Que hoy, hoy, hoy tú aceptaste a Cristo y ya mañana vas a estar tú como, como, como un, como, como un angelito predicándola. No. Tú hable tu corazón que lo demás se encarga a Dios. Como yo lo, como yo se lo he abierto, yo le digo, papá. Sácame todo lo que no te agrade de mí y pon lo que tú quieras que yo hable tus palabras para dárselas a las personas que me escuchen en mi trabajo. Como les digo, como les digo, a mis amistades, si Dios lo pudo conmigo, lo puede hacer contigo también. Solo abre tu corazón y deja que Dios, Dios trabaje en ti. Como te digo, yo llevo, por la honra y misericordia de mi Dios amado, llevo más de dos años que yo no pruebo la cerveza, no pruebo un cigarro, no he tomado, no he consumido droga. Y yo, en mi trabajo, yo me mantengo con personas que toman, toman todo el tiempo. Gloria a Dios. Y gloria a Dios, que a mí no se me antoja una cerveza. Gloria a Jesús. Porque yo ya sé que yo, como le digo yo a mis amistades, ya dejen de tomar, busquen, busquen, busquen una iglesia para que dejen eso, porque no es bueno. Te lo digo yo, porque yo he tomado mucho. Yo he hecho cosas, como te digo, yo he andado durmiendo hasta en mi carro. A veces solo hacía una comida al día, pero ¿por qué? Por mi misma cabeza, que no me dejaba pensar. No me dejaba pensar y analizar. Pero como les digo, el enemigo me tenía perdido en el vicio. Y yo sé que el enemigo ahorita está, que se revuelca en el fuego, porque Dios le ganó a una alma. Gloria a Dios. A un alma. Y gloria a Dios, que, gloria a Dios, encontré a una esposa que me ayudó. Porque por ella, yo llegué a la iglesia por segunda vez, porque yo ya no iba a ir a la iglesia. Yo ya no pensaba ir a la iglesia. Ese día que yo fui a la iglesia, que acepté a Cristo, yo iba hasta mal encarado, como nosotros decimos. Yo iba de malas pulgas, mamá. Y gloria a Dios, pues, ese día, acepté, tú me diste la palabra. Y hasta el día de hoy, pues, perfecto no soy, porque cometemos errores. Amén. Pero, con la ayuda de Dios, todo se puede, mamá. Todo se puede. Porque, como le digo, Dios, Dios es un hombre que todo lo puede, mamá. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada, 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 nada. Si tú crees que, andando en la calle, haciendo tus cosas, tú estás bien, no, mamá. Lo que van a llevarte es, de que te pueden matar, puedes ir preso, o, como te digo, no sé qué más te puede pasar, mamá. Pero, en los caminos de Dios, estamos seguros. Sí, sí, mamá. Estamos seguros, y, como te digo, es lindo, es bonito, es lindo servirle al Señor. Sí, señora. Es lindo, porque yo, 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 yo le digo a mi esposa, y les he dicho a mis hermanos en la congregación, yo, 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 no sabía ni cómo buscar un libro en la Biblia. Gloria a Dios. Porque, como te digo, lo mío, no, 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 en aquel tiempo no era lo mío. Lo mío era una caja de cerveza. Gloria a Dios, gracias, Señor. Y, como, y, como, y, como, como te digo, deja, deja que Dios obre en tu corazón, mamá. Sí, señor. A mis amigos que me están oyendo, sí. Deja, hable de tu corazón a Cristo y déjalo que Él obre por ti. Porque si usted, si, si mis amigos se fijan, yo era, yo, yo era de las personas que a mí no me gustaba vestirme normal, como con manga larga y corbata, yo eso lo odiaba, mamá. Eso lo odiaba. Y aquí, Dios me tuvo que jalarme las orejitas y decirme, no, así, así no te quiero. Porque me recuerdo unas palabras que me dieron en la iglesia. Amén. Que, si te diría el nombre, no me recuerdo quién me las dio. Pero me dijo. Gloria a Dios. Que Dios le gustaba, a Dios le gustaba que yo anduviera así vestido, con mi corbata y mi camisa manga larga. Gloria a Jesús. Que ya esa ropa, como yo me vestí antes, no era de su agrado. A mí me botó mis pantallas, porque yo usaba pantallas, yo tenía pantallas hasta abajo del labio. Gloria a Dios, mi alma te alaba, Jehová. Él me recortaba hasta, me limpiaba las cejas, ya parecía que era, Dios me perdone, homosexual. Porque solo los gays se quitan las cejas. Gloria a Jesús, mi alma te alaba, Jehová. Hasta eso me quitaba yo. Gloria a Dios. Pero como les digo, a mis amigos que me escuchan, denle una oportunidad a Cristo. Más en estos tiempos que estamos viviendo ahorita, mamá. Que no son tiempos fáciles. No son tiempos fáciles. Gloria a Dios. Hay que buscar una iglesia, pero una iglesia que sea sana doctrina. Gloria a Dios. No iglesia donde tú vayas a ir con tu falda más cortita, las mujeres pintadas. Gloria a Dios. No, hay que ir como Dios manda, de sana doctrina. Gloria a Dios. Y verán, y verán el cambio. Gloria a Dios. Y hasta el día de hoy, yo no me avergüenzo de decir que soy cristiano. Gloria a Dios. Porque yo sé de dónde yo vengo. Yo sé de dónde Dios me sacó. Gracias, Señor, te damos. Y gloria a Dios, hasta hoy, Dios tuvo misericordia de mí. Y me hizo copastor de la iglesia Montefuerte. Gloria a Dios. Junto a mi mamá de esposa. Gloria a Dios. Y para adelante, como les digo a mis amigos. Ya hay que buscar, hay que buscar de Dios. Porque vienen momentos muy difíciles. Gloria a Dios. Que lo que van a hacer es, van a ser, van a ver, van a ver momentos que no van a hallar que hacer. Que hasta se pueden quitar la vida ellos mismos. Ay, santo, mi amigo. Mejor buscar una iglesia, como te digo, sana doctrina. Aceptar a Dios. Que Dios hurgue tu corazón. Que te saque lo más sucio. Como yo lo hice. Y yo le dije, Dios, limpia mi corazón. Porque tú sabes cómo hubiese sido. Las cosas que yo hice en mi tiempo. Que yo andaba perdido. Que andaba en las ganas del enemigo. Pero gracias a la misericordia de mi Dios amado. Pues Dios me liberó. Dios me liberó. Dios me liberó. Rompió cadenas. Pudrió yugos. Y hasta ahora, pues, estoy contento, feliz por estar donde estoy. Y espero no defraudar a mi Diosito lindo. Seguir siempre recto en los caminos que Él quiere que yo siga para Él. Amén. Aleluya. Pues, atacar mi testimonio, mamá. Espero que a mis amigos que lo oyeron, mis amistades, lo hayan escuchado y tomen una decisión. Gloria a Dios. Porque si Él pudo conmigo, Él puede con ellos también. Ya poderoso Dios. Te adoramos. Pues los amo. Los quiero mucho, mis hermanos en Cristo de la Iglesia Montefuerte. Gracias por su apoyo. Gracias a ti, mamá, por darme la oportunidad. Primeramente a mi Dios, a mis pastores y a ti. Por la oportunidad que me dieron. Para adelante. Para adelante. Que en este camino no hay que mirar atrás. Hay que seguir. Para adelante, para adelante. Ni para atrás, ni para agarrar impulso, como decimos nosotros. Aleluya. Porque si te desvías un poquito para atrás, te perdiste. Gloria a Dios. Eso es así. Pues, gracias, mamá. Gracias a mis pastores. Dios me los bendiga a todos. Los amo. Gloria a Dios. Y. Gloria a Dios. Para adelante. Para adelante. Lo único que le puedo decir. Para adelante. Poderoso Dios. Aceptar a Cristo. Y verán que Cristo hace un cambio en ti. Gloria a Dios. En tu vida. Gloria a Dios. Y es para bien, no es para mal. Amén. Gloria a Dios. Te adoramos. Amén, mamá. Te quiero mucho. Gracias. Y que Dios te bendiga, mamá. Gloria a Dios. Como decía mi esposo, poderoso Dios. Gloria a Dios. Me siento orgullosa. Me siento. Yo no tengo palabras para expresar lo que Dios ha hecho en la vida de mi esposo. Y sigue continuando haciendo. Gloria a Dios. Porque la gente se olvida. Mis hermanos. Que cuando los hermanos llegan a la iglesia. Cuando estas almas llegan a la iglesia. Para buscar de Dios. Tenemos que ayudarlos. Poderoso Dios. No criticarlos. No juzgarlos. No apuntar las cosas que están haciendo mal. Porque el que transforma aquí el corazón. Se llama Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Jehová, poderoso Dios. El que transforma, que hace la transformación. Es Jehová. La cosa es predicar la palabra. Que las almas lleguen. Cuando nosotros leemos las palabras. Seguir orando para ellos. Para que Dios siga rompiendo cadenas. Pudriendo yugo. Y derrumbando murallas en el nombre de Dios. Poderoso Dios. Como lo hizo conmigo. Como lo hizo con mi esposo. Como lo hizo con cada hermano mío en Montefuerte. Oh, que no somos perfectos. No somos perfectos, mi hermano. Porque ninguno somos perfectos. El único perfecto aquí. Se llama Jehová del Nazaret. Jehová de los ejércitos. Poderoso Dios. Ese es el perfecto. Gloria a Jesús. Nosotros estamos caminando. Para llegar a la perfección. Ese día llegará. Cuando Dios venga a buscar su iglesia. Mientras tanto. Ninguno somos perfectos, mi hermano. Ninguno somos perfectos. Bájate de esa lube. Aquel que se cree que es perfecto. No te dejes llevar por tu propia sabiduría. Poderoso Dios. Porque la sabiduría aquí la entrega a Dios. Mi alma la va a Jehová. Porque si hay gente mirándote. Y tú piensas en ti. Que eres poca cosa. No eres poca cosa. Porque todo aquel que predica. Todo aquel que lleva palabra de Dios. Algún día. También era pequeñito. Y el que lo ha puesto a las alturas se llama Jehová. No el hombre. Mi alma la va a Jehová. Y yo sí antes decía. Dios mío. Soy poca cosa. Mentira del diablo. Cuando llegamos a los caminos de Dios. Aleluya. Ya le estamos siendo la guerra del enemigo. El que nos vale la sabiduría y entendimiento se llama Jehová. Solo hay que someternos. Ser obediente. Congregando. Respetando a otros pastores. Poderoso Dios. Buscar de Dios. Meternos en su palabra. Que es el guía de la vida. Esa no nos engaña. Poderoso Dios. La palabra de Dios no nos engaña. Nos corrige. Que duele. Ay papá. Si duele. Mira que duele. He llorado. He sufrido. Este camino no es fácil. Pero una cosa te digo mi hermano. Y mis amistades. Y todas aquellas que me estoy oyendo. Se puede. Se puede. Que vienen los desánimos. Llegan. Que llegan los críticos. Llegan. Que llegan aquellos que te quieren ver. Caer. Y están contando tu día. Para que tú sueltes tu mano. De la mano. Llega también. Eso es parte del proceso. ¿Cuántas veces no hablaron de Dios? ¿Cuántas veces no hicieron a Dios sufrir? Hasta el momento de ahora. Hay mucho que se llama a ser predicadores de las palabras. Que todavía sigue lastimando a Dios con sus actitudes. Poderoso Dios. Mi alma te alaba Jehová. Tenemos que aprender a perdonar. Amar. Gloria a Dios. Y ser humilde. Una cosa yo le digo a Dios todos los días. Todos los días. Estas palabras le digo a Dios. A Dios. Padre amado. Manténme leal aquí. Primeramente. Leal a mis pastores. Y no permita que yo retorne hacia atrás. Mientras tú me vas elevando. Padre santo. Que yo me ponga más humilde día a día. Poderoso Dios. Dejemos de estar jugando. Ay Padre amado. Mi alma te alaba Jesús. Vamos. Dejemos de estar jugando. De la aleluya papá. Dejemos de estar jugando. Aleluya. Y sometas en a Dios de verdad. Búscalo como Él quiere que tú andes de verdad. Está escrito en la Biblia. Tú quieres saber. No busques una profecía. No busques un hermano que te dé palabras que tú quieres oír. Poderoso Dios. Busca la palabra porque ella no te va a engañar. Ella no te engaña. Ella te guía al propósito. Te ayuda. Te levanta los ánimos cuando necesitas fuerzas y fortaleza. Sométete. Someteos a nuestros pastores, mis hermanos. A veces el pastor quizá diga cosas que a usted no le agrada. Pero nosotros no estamos aquí para que nos agrade. sino para aprender, para alcanzar la salvación. Déjese de estar tan chismoso. Que me voy de la iglesia porque me dijeron algo que no me gustó. Mi hermano. El que se pierde es usted. El que se pierde es usted. Y las palabras que supuestamente Dios puso en su mano para repartir a otros. ¿En dónde quedó eso? El cielo lo arrebata los valientes. En la palabra de Dios nunca se ha escrito nada de los cobaldes. Mi alma te alaba, Jehová. Y aquí hay personas, tal vez, porque lo más lindo de esto es que cuando uno se mete con Dios, Marilín. Cuando uno se mete con Dios de verdad. Por la madrugada. En ayuno, en oración, en su palabra. Dios revela. Dios revela. Cuando esa persona te da ese abrazo, ¿verdad? Y cree que te están engañando a ti y Dios te revela. Mi amor, te están metiendo puñal a la espalda. Cuídate. Aquí tú puedes engañar a que te dé la gana, pero Dios no se engaña. Y si aquella persona que tú estás abrazando, está sometido a las cosas de Dios, como Dios manda, te lo aseguro que es revela. El que se está engañando aquí eres tú. Nadie más. Esa persona misma, Marilín. Dios nos manda a callar. No peleemos. Yo no sé quién fue que dijo. Ya, Dios nos quitó los guantes. Ya, no, Dios nos quitó los guantes. Esa fue una predicación que oí ayer, poderoso Dios, que me la mandó mi hermana, Wanda Colón. Que Dios me la bendiga, la evangelista, Wanda Colón. Dios nos quitó los guantes. Cuando nosotros llegamos al camino de Dios, no tenemos que pelear. Orar. El alma más poderosa. La oración, la palabra y el ayuno. Mientras mantengamos esa conexión con Dios en todo momento, siempre vamos a salir victoriosos. Dios me los bendiga. Los amo mucho. Y como dijo mi esposo, dale una oportunidad a Dios. Ábrele tu corazón porque Dios no se te va a meter a tu corazón. A la fuerza. Dios es un caballero. Tú le abres la puerta y le das el permiso. Él entra y transforma. Los amo. No se vayan todavía. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Es que Dios es bueno. Y para siempre es su misión. Bendito sea el nombre del Señor. Wow. Tremendo testimonio de parte de mi copastor. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy agradecida de usted, copastor. Y mira, este es solamente el principio porque mira, largo camino resta. Largo camino te resta. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios va a seguir haciendo lo que tiene que hacer. Porque ¿sabes qué? Que de lo más vil y menos preciado, está levantando a Dios. A vergonzar a los que dicen que saben. A vergonzar a los que miran. A los que usan. A los que usan las palabras de Dios. A los que usan los pequeños. A los que Dios está levantando en estos días. A los que Dios está levantando. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? Que de lo más vil y menos preciado, Dios está levantando. Para avergonzar a aquellos que se creen que saben. Para avergonzar a aquellos, sí, que están usando la palabra de Dios. ¿Para poder qué? Para atrastar a los pequeños. A los que Dios está levantando. Pero algo que, mira, algo que voy a decir. Noticias que tengo. Noticias que tengo. Que lo más vil y menos preciado, Dios me sacó a mí también. Dios te sacó a ti también. Dios sacó a muchos. Y seguirá sacando a muchos. Oh, bendito. Amén, bendito. Que el nombre del Señor. Amén, bendito. Amén, bendito. Poderoso Dios, sí, Señor. Gloria, el que vive para siempre. Marilín, porque miran a las personas como poca cosa y pequeñita. Pero se olvidan que ellos también fueron pequeñitas en un tiempo. Que ellos no nacieron sabiendo. ¿Ah? Cuando un niño nace. Que eso es lo que sucede con nosotros. Cuando nacemos de nuevo en los caminos de Dios, somos niños. Hasta que Dios va mordiándonos. Dándonos sabiduría, entendimiento de su palabra. Gloria a Dios. No menos preciemos a aquel que se está levantando. ¿Dónde la Biblia me dice que yo tengo que decir? Mira, pulana, como tú eres chiquitita, te quedas ahí. No prediques. No abres la palabra de Dios. Porque tú no eres lo suficiente sabia para expresarte. Mira, mentira del diablo. De una forma nos tenemos que desarrollar en los caminos de Dios. Y empezamos poquito a poquito. Poquito a poquito. Pasito a pasito. Porque Dios va dando sabiduría, entendimiento. Y más cuando tú obedeces. Más cuando tú obedeces. Y te sometes a Dios. Olvídate que te digan poca cosa. Que hablen todo lo que quieras. Porque yo sé que en delante de Dios, soy un vaso útil en sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice Luis García. Mucha envidia y celo. Eso es así. Gloria a Dios. Y esto es, y esto es, y esto es qué? Mundial. Gloria a Dios. Porque donde quiera hay envidia y celo. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, Señor. Esto es mundial. Mi alma te alaba. Por eso que Dios sigue hablando. Y Dios sigue hablándole a su pueblo. Y Dios sigue advirtiéndole a su pueblo. Oh, mi alma te alaba. Lo celo no es mío. La envidia no es mía. Oh, bendito sea el nombre del Señor. La competencia no es mía. Y Dios sigue hablándole a su pueblo. Pero lo que está pasando. Que su pueblo está, mira, como que, como yo creo que los pueblos, mira, el pueblo de Dios en estos tiempos está peor que el faraón. Gloria a Dios. Peor que el faraón. Peor que el faraón. Peor que el faraón. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Hoy, 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 oye, y mañana se hacen de oídos solos. Sí. Hoy se arrepiente. Oye, pero, de hecho, la palabra para, eso no fue para mí. Papito, si fue para ti, mírate al espejo, analízate. Estás tú predicando lo que está en la palabra. Te está dejando de mal. Porque ninguna parte de la palabra me dice a mí que tengo que pisotear, mi hermano. La palabra me dice amor. Amor. Y yo le digo a Dios todos los días. Dios mío, yo quiero amar como tú. Yo quiero perdonar como tú. Gloria a Dios. ¿Ok? Amor, amor, amor. Dios es amor. Dios es misericordia. Dios es un Dios justo. Y como te dije, no hay que pelear porque Dios pelea. Santo, jato. Amor, Dios te alaba. Guau. Mira, mira, mis copastores. Bendito sea el nombre del Señor. Dios me lo bendiga grandemente. Mi alma te alaba. Oh, Espíritu de Dios. Y el que quiera la oración, aquí están mis copastores. Y mira, dispuestos para orar por ustedes. Oh, Espíritu de Dios. Ustedes que nos están escuchando para mi zona guerrero de Dios, levantando al caído. Si necesitan la oración, pueden llamar al 215-206-9866. Bendito sea el nombre del Señor. O si necesitan, mira, si necesitan el plan de salvación, también puede escribirlo ahí. O si necesitan reconciliarse, pues, mira. Quiero reconciliarme. O si, mira, me rindo hoy. Me rindo hoy a los pies de Cristo. Me rindo hoy a los pies de Cristo. Dios nos obliga. Dios no te va a obligar. Dios es un Dios ordenado. Dios toca a la puerta. Y si tú lo abres, Él va a entrar. Mi alma te alaba. El que necesita la oración, me lo puede escribir. El que se quiere reconciliar. Lo puede escribir. Lo que quiera hacer es estar a Cristo como su único, exclusivo salvador. Lo puede escribir. Oh, mi alma te alaba. Mira, noche de testimonio. Noche de testimonio. Quiero decirle, verdad, que hubo un nuevo cambio. Que estaremos los martes y los jueves. Por live, por Facebook Live y por la emisora. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Hasta que Cristo quiera. Amén. Hasta que Cristo quiera. No es porque el hombre está haciendo guerra. O no es porque el hombre está empujando que esta puerta. Ay, papá. Se quiera cerrar. Porque ellos quieran. No. La puerta que Dios abre. Solamente la cierra el hombre. La puerta que Dios abre, perdón. Solamente la cierra Dios. Y puerta que hombre abre. Oye. Oye. Puerta que hombre abre. Dios la cierra. Dios la cierra. Eso es una manera. Oye la diferencia. Aleluya. Puerta que Dios abre. No hay hombre que la cierre. Alábaro. Aleluya. Pero puerta que hombre abre. Dios te la va a cerrar. Amén. Aleluya. Y vuelvo y me repito. El que quiera la oración. Escríbelo ahí. Que se quiera reconciliar. Escríbelo ahí. Hermano. Quiero decir. Una cosa rapidito. Y aquí. El que. Si no tenemos a nadie. Vamos a ser despedidos. Pero quiero decirle hermano. Esta emisora. Dios me la entregó para la gloria. Y la honra de su nombre. Y me la entregó de mi país. Amén. Venguese al nombre del Señor. A donde hay muchos. Hablando. Que fui yo el que lo abrí. Y como fui yo el que lo abrí. Y Dios no está en el asunto de nada. De esto que se está moviendo aquí. Que Dios lo vas a cerrar. ¿Verdad? Pero te tengo noticia. Esto me. Esto lo abrió Dios. Amén. Entregó Dios. Amén. Y si no sabía. Que fue de mi país. Que me lo entregó. Ahora lo sabe. Alaba. Aleluya. Que esto no es desde ahora. Yo no estoy pensando desde Filadelfia. Esto Dios me lo entregó desde mi país. Ahí está mi cuñada María Cecilio. Que puede escribir. Amén. Eso es así. Eso es amén. Aleluya. Y ahí también está Samuel Rodríguez. Que también es de mi país. Que lo puede confirmar. Y puede escribir. Eso es así. Amén. Aleluya. Pero quiero decir hermano. Que yo no tengo tiempo para pelear con nadie. Esta emisora se abrió. Porque mira. Hay almas que necesitan oír palabras de Dios. Hay almas que tienen hambre. Esta emisora no se abrió. Para estar con contienda con nadie. Para estar mira de competencia con nadie. Esto se abrió. Porque Dios quiso abrirlo. Para que esas almas que necesitan oír de Él. Puedan oír. Y puedan llegar a su camino. Mi alma te alaba. Por eso es amén. Aleluya. Oye lo que dice. Oye lo que escribió Samuel Rodríguez. Eso es. Desde Santa Cruz. Porque Dios siempre. Mira lo que ha dicho mi cuñada María Cecilio. Eso es un amén. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre deja testigos. Amén. Que puede decir. Eso es así. Alaba. Gloria a Dios. Hermano. Te adoramos mi rey. El que quiera respaldar. Este ministerio. Se lo agradezco. Con todo mi corazón. Porque yo sí agradecer. Se lo agradezco con todo mi corazón hermano. Pero no piensen. Porque. No piensen porque. Si el enemigo le ha puesto en su corazón a dos o tres. No lo voy a respaldar nada. Eso se va a caer. Están equivocados. Alaba. Porque lo que Dios respalda. No hay nada. Que pueda destruir eso. Aleluya. Eso es amén. Y quiero decir hermano. Que aquí no estamos con contienda. Mira. La contienda con Ari. Aquí no estamos. Para eso. La palabra de Dios dice. Están en paz con todo. Siguir la paz. Siguir la paz. Y estar en paz con todo. El que no quiera estar en paz. Está en paz. Hermano. Ahora admito. Hay personas. Hay personas. Que Dios quiere. Que esté en paz con otras personas. Amén. Gloria a Dios. Y por su orgullo. Por su ego. Ah. Porque mira. Ahora es. Ella fue quien me hizo. Pues yo no voy donde ella. Hermano. Ese no es así. Si tú te dices. Llamar hijo de Dios. Hija de Dios. Y somos nueva criatura. Que se te note. Alaba. Porque Dios va a hacer lo que tenga que hacer. No le voy a poner más tiempo. No veo a nadie. En verdad. Que quiere la oración. Vuelvo y repito. Que quiera la oración. Puede escribirlo. Que se quiera reconciliar. También puede escribirlo. Dios es bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Porque necesita la oración. Para la gloria. Y la honra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermano. Esto no es. Esto no es. Yo no lo invito. Yo no lo invito. A mi emisora. Porque no sabe hablar. Yo no lo invito. A ninguno. Porque no se saben expresar. Yo no lo invito. Hermano. No. Porque nadie. Nacieron sabiendo. Alaba. Tú tienes que. Tú tienes que caer. Muchos caen. Y se levantan. Pero. ¿Qué tú piensas? Si tú vuelves a caer. Porque tú quieres volver a caer. Pero yo pienso. Que ya. Ya en la caída. Aprendiste mucho. Para no volver a caer. Alaba. Jehová. Jalé. Lucha. No invito. Porque no saben hablar. No invito. Porque no saben expresar. Y si lo están cogiendo. Para ti. Pues para ti. Es. Tanto eres mi rey. Porque siempre están. Si uno habla una cosa. Lo están diciendo. Para por mí. Lo están diciendo. Por mí. Lo están diciendo. Pues si. Si piensas que lo estoy diciendo. Por ti. Pues por. Pues mira. Por ti. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ya la sanguería. Tiene que acabarse. La cosa de Dios es seria. Yes. Gloria a Dios. Suzy. Prayer for strength. Ella necesita la oración. Suzy is lady. Para fortaleza. Para que Dios le dé fuerza. Compactores. Voy a dejarlo ahí. Para que oren por ellos. Y. Gloria a Dios. Y Rivera. ¿Quién? Suzy Rivera. ¿That's it right? Amén. Esa es la mano. Pero vamos a hablar por Suzy. Y también por el pueblo de Dios. Para nuevas fuerzas. Para que Dios levante los ánimos caídos. Para que Dios dé sabiduría. Y entendimiento al pueblo. Poderoso Dios. Vamos a estar en comunión. Mis hermanos. Y ahí en su hogar. También oren. Poderoso Dios. Porque en la unidad. Está la fuerza. Poderoso Dios. Amantísimo Dios. Y Padre celestial. Venimos delante de tu presencia. Padre amado. Mira Padre Santo. Yo no conozco a Suzy Rivera. Padre Santo. Pero tú sí. Yo va. Tú conoces el propósito. Que tú tienes con ella. Padre Santo. Te pido Padre amado. Que en este momento. Yo va. Tú te pasee por su hogar. Tú te pasee. Yo va. Con unción. Y con poder. Que tú des nuevas fuerzas. Padre Santo. Que tú. Yo va. Le edifique. Mi rey amado. Que tú le enseñes. Padre amado. Que no estás sola. Yo va. Que tú peleas. Por ella. Como poderoso gigante. Mi Padre amado. Mira. También te presento. A Montefuerte. A todos mis hermanos. Damas. Caballeros. Padre Santo. Jóvenes. Niños. Ancianos. Padre Santo. A mis pastores. A los líderes. Padre amado. Aleluya. A los evangelistas. Mi rey. A la hermana. Marielín Martínez. Su casa. Padre Santo. Te lo presento. Mi rey amado. Que tú sigas dando fuerzas. Que tú sigas dando fortalezas. Padre amado. Que tú sigas edificando. Que tú aumentes la sabiduría en tu pueblo. Padre Santo. Que tú despiertes los dones de descendimiento. Mi rey. Para saber lo que es y lo que no es. Mi rey amado. Que tú sigas peleando con nosotros. Porque tú dices tu palabra. Padre Jehová. Aleluya. Que tenemos que perdonar 70 veces 7. Mi rey. Que tú nos enseñes a perdonar. Que tú nos enseñes a amar. Padre Santo. Aleluya. Y orar por aquellos. Padre Santo. Que siga en la contienda. Mi rey amado. Que tú Jehová. Nos enseñes. Padre amado. Como tú quieres que caminemos en tu presencia. Mi Dios. Siga bendiciendo a cada uno de mis hermanos. Padre Santo. Levanta los Padres Santos. Los predicadores. Dios mío. Reprendo. En este momento. Todo pensamiento. De que yo no puedo. Que yo no puedo. Que yo no puedo. Tú sí puedes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ellos pueden. Padre Santo. Que se puedan levantar. Con unción. Con poder. A llevar esta palabra. Que hay muchas almas. Que necesitan. Palabra tuya. Alientosa. Padre Santo. Aleluya. Que tú nos transformes. Mi rey. Aleluya. Como hiciste con nosotros. Padre amado. Mira Jehová. Esta bendición. Que tú ha puesto en la mano. De mi hermana Marilín. Y Sabiel. Padre Santo. Te pido. Padre Santo. Que tú sigas bendiciéndolo. Que tú sigas. Jehová. Respaldándolo. En el nombre de Jesús. Porque todo lo que tú. Das. Padre Santo. Usted lo respalda. Padre Santo. Sin importar. Las malas lenguas. Padre amado. Te pido que las bendiga. En el nombre del Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Amén. Amén. Compactora. Amén. Aquí está. Samuel Rodríguez. Ella dice. Prayer for me. Porque por acá en Washington State. No hay iglesia. Gloria a Dios. Padre Santo. Mi alma te alaba Jehová. Padre amado. Mira Samuel. Padre amado. Mira su anhelo. De buscar de tu presencia. Mi rey. Te pido. Padre amado. En este momento. Jehová. Dios mío. Que tú des fuerzas. Que tú des fortaleza. Mi rey. Amado. Y que pueda conseguir. Un templo. Padre santo. Una iglesia. De sana doctrina. Jehová. Donde se pueda edificar. Padre santo. Para que pueda crecer. Jehová. En ti. Mi rey. Amado. Aleluya. Y hacer como tú. Has prometido. Que él haría. Mi rey. Amado. Que tú. Jehová. Cumpla su propósito. En su vida. Mi rey. Amado. Mira. A ver. Lo que él tiene. Para buscar de tu presencia. Mi rey. Dios mío. Prohébele una iglesia. Mi rey. Amado. Para que pueda buscar de ti. En espíritu. En verdad. Mi rey. Amado. Te lo pido todo de corazón. Mi rey. Amado. Estará siempre en mis oraciones. Mi rey. Amado. Que él sepa que tiene hermanos y hermanas. Aunque no estamos ahí con él. Poderoso Dios. Pero estamos unidos en oración. Estamos unidos en clamor. Poderoso Dios. Para poder. Aleluya. Ayudarlo. Cuando necesite ayuda. Jehová. A levantarlo cuando necesite que le levantamos sus manos. Estaremos aquí por él. En el nombre de Jesús. Te lo pido Padre amado. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. Bendito sea el Señor. Dios me lo bendiga a todos. ¿Verdad? Gracias. Mis compatores. Amén. Por aceptar la invitación. Bendito sea el nombre del Señor. Y espero que se repita. ¿Verdad? Amén. Con el permiso del Padre. Y el permiso de nuestros pastores. Bendito sea el Señor. Gracias por todo. Les amamos. Y quiero decirle. Que lo mejor está por venir. Eso es amén. Y juntas como dice mi cuñada María Cecilio. Venceremos. Bendito sea el Señor. Amén. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Compactores. Amén. Amamos. Y gracias. Por todo. Amén. Dios me lo bendiga. Amén. Amén. Aleluya. Gloria. El que vive. Para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Dios me lo bendiga. Una vez más. Para la gloria. Y la honra de su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero anunciarle. Que ya. El jueves. Estaremos en vivo. Y a todo color. Por Facebook. Y por la emisora. Que reo dio. Levantando al caído. Estaremos. Estaremos trayendo la palabra. Esta servidora. Y María Cecilio. Para la gloria. Del Señor. Rieguen la voz. Bendito sea el nombre del Señor. Y esperamos su respaldo. Para la gloria del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y después de ahí. Estaré. Para otra semana. Estaré dando. El programa. Bendito sea el nombre del Señor. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a los oyentes. A los amigos. A las migas. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias. A cada uno de ustedes. Que nos están escuchando. En la Isla Vírgenes. En el nombre del Señor. En Boston. En Philadelphia. Bendito sea el nombre del Señor. En Alabama. En New York. Wow. Gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias. Grandemente. por su respaldo, bendito sea nombre el Señor, gracias Sheila Ramos, que nos está escuchando por la emisora, en el nombre de Jesús de Nazaret esto seguirá de pie en el nombre de Jesús de Nazaret esto solamente esta puerta solamente la sierra a Cristo y quiero que repitan conmigo, a Dios sea la gloria repiten conmigo, a Dios sea la gloria, Dios te bendiga les amamos, Marisol cada uno de ustedes, Luis con pastora a Dios sea la gloria en la próxima